¿Qué es el paciente con VIH? Y bueno, ha llamado muchísimo atención y ha tomado relevancia este nombre de cura estéril. Cuando hablamos del término cura estéril, estamos diciendo que es una paciente que funciona como una persona que no tiene VIH, que no ha recibido tratamiento con drogas antirretrovirines y tampoco ha recibido tratamiento con otro tipo de mecanismo con el cual le podría ya dar la curación al VIH. Digo esto y cuando digo esto, tendremos que remontar a casos en el mundo donde pacientes se han curado de VIH, pero con la particularidad de que estos dos pacientes, pacientes en otros países, en Inglaterra, que han recibido trasplantes de médula ósea. Son pacientes que han tenido linfomas, son pacientes que el tratamiento de linfoma en muchos casos son trasplantes de médula ósea. Esto requiere que se produzca un vaciado, digamos, de toda la inmunidad de esa persona para colocar médula ósea de otra persona para que pueda tener una nueva inmunidad. Bueno, en todo ese trabajo, en ese trasplante, estos pacientes se han curado de VIH. Y en particular esta persona, la paciente Esperanza, no recibió absolutamente ningún tratamiento, ningún trasplante, como decía recientemente, y con el paso de los años, en estos cinco años, no se ha encontrado por lo menos carga viral detectable. Eso tiene que ver con la inmunidad de cada persona, con el sistema inmune de cada persona. Hoy en día, estos pacientes llevan una denominación específica que se llaman controladores de elite. Es decir, son personas que pueden controlar con su misma inmunidad, sin la necesidad de un tratamiento, el nivel de carga viral, es decir, luchan contra el VIH, a tal punto de que no hay carga viral dando vuelta por la circulación sanguínea y, lo que es mejor aún, las defensas no disminuyen. Bueno, esto ocurre en aproximadamente 1% de la población mundial que tiene VIH. Es decir, de cada 100 personas que puedan tener VIH, una persona podría ser un controlador de elite. Bueno, y esto fue lo que ocurrió en este caso con la paciente Esperanza, que también se denomina curación estéril. Es decir, más alto de que este caso haya trascendido, no es el único y ya hay numerosos casos que llegan, inclusive, al porcentaje que recién decías. Exactamente. Este caso tomó relevancia a nivel internacional por publicaciones en revistas científicas, pero no es el único caso. Son muy pocos los casos que se pueden dar, pero son existentes. Es algo real. Hay que saber que, ya yo me metí de lleno con lo que son los controladores de elite, pero hay que recordar que el VIH es un virus que, cuando ingresa a nuestro organismo, puede ingresar a través de sangre, a través de reacciones sexuales no protegidas, fluidos genitales. El virus lo que hace es atacar nuestro sistema inmune. Ataca en las defensas unos linfocitos que tiene un nombre que se llama TCD4 y TCD8, que funcionan como soldados en nuestro sistema inmune. Entonces, hace que el VIH se encargue de eso, de dar de baja a todos nuestros soldaditos, porque nosotros tenemos expuestos a cualquier otra infección. Bueno, estos pacientes, estos controladores de elite, lo que hacen es, pelean contra el HIV y entonces estos soldaditos se mantienen absolutamente todos de pie y todos dispuestos a defendernos de otras patologías. Eso es lo que hacen los controles, los controladores de elite. Todavía no se puede determinar, digamos, cuál es la causa o qué hace que estas personas tengan semejante defensa como para trasladarlos a otros pacientes con VIH, ¿no? Exactamente, como bien decís, todavía no se conoce, se cree que es innato de esa persona, es decir, tiene que ver con el sistema inmune en particular de esa persona. Hay algo en esa población, ese porcentaje de personas que hace que su sistema inmune sea tan robusto, tan fuerte, que cuando ingrese el VIH no necesiten de una terapia interretroviral, sino que por sí solo pueden atacar el virus y lo puedan controlar. Todavía no se conoce, si se conociera, claro, estaría allí la respuesta, digamos, a cuál es el tratamiento de periódico de VIH y para poder llevarlo a otra población. Pero todavía no se sabe cuál es la, por qué se da esta respuesta en estas personas. Doctor, volviendo tal vez a las bases, ¿podemos hacer la diferencia entre VIH y SIDA? Porque por ahí, a pesar de tantos años de discusión, me parece que no está todavía muy claro. Sí, 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 la verdad que es una muy buena pregunta. Son dos cosas totalmente diferentes cuando hablamos de VIH y cuando hablamos de SIDA. Cuando hablamos de VIH nos referimos al virus de inmunodeficiencia adquirida. Es un virus que se transmite de persona a persona a través de fluidos genitales, como dije recién, cuando no utilizamos preservativos, o a través de sangre. Por ejemplo, cuando tenemos alguna herida y compartimos instrumentales como jeringa o algún otro instrumento o algún otro objeto que esté contaminado con sangre. El virus del VIH, una vez que ingresa a nuestro organismo, como comentaba recién, lo que va a hacer es atacar las defensas de las personas. Va a ir a atacar la inmunidad para que esta persona empiece a bajar la cantidad de soldaditos que defienden su integridad física y se puede enfermar por alguna otra bacteria que esté circulando en el ambiente. Eso es el virus del VIH. Cuando hablamos de SIDA, hablamos de otra cosa. Hablamos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, ese virus del VIH ya pasó tiempo suficiente en el organismo, en el cuerpo de la persona para que las defensas de estas personas, es decir, los soldados que cuidan, estén todos abatidos. Es decir, esta persona no tiene defensas. Lo que hace que ahí sí se encuentra en estadio SIDA, se encuentra en una inmunosupresión. No tiene defensas. Es el estadio último, es el último proceso al cual quisiéramos llegar para toda persona con VIH, en el cual cualquier virus, hongos, bacterias que estén en el ambiente pueden afectar a esa persona. Son dos cosas diferentes. Una persona se puede contagiar de VIH y si no tiene tratamiento, no recibió nunca tratamiento, puede llegar a la estadio SIDA en 5, 10, 15, 20, 40 años. Dependerá de la velocidad con la que bajen las defensas de esta persona. Hoy en día ha avanzado muchísimo la ciencia y tenemos tratamientos. Tenemos una amplia variedad de tratamientos de todos colores, de todo tipo, por suerte. Te podría decir que hasta hace 20 años una persona con VIH tomaba lo que escuchamos el famoso cóctel de pastillas, es decir, tomaba 5, 10, 12 pastillas para el VIH. Hoy en día hay tratamientos que son un solo comprimido por día. Y esta persona con una sola pastillita por día tiene una vida absolutamente normal. Se vuelve indetectable, es decir, no contagia. Esta persona puede ser campeona olímpica, puede ser padre, puede ser madre, puede ser lo que se le ocurra, puede vivir 90 años, 100 años, con solamente estar tratado. Es decir, cambió tanto el paradigma del tratamiento que hoy en día te diría que tener VIH, aunque pueda sonar menos raro, es casi lo mismo decir tener diabetes, tener hipertensión. Es un seguimiento clínico con el infectólogo, un tratamiento, un control con el laboratorio y las personas realmente andan bien. Te voy a dar un dato curioso por ahí. Hay un estudio hecho en Noruega donde se comparó población VIH con población no VIH y se vio que la población con VIH tratada vive más años que la población no VIH. Porque hay población que está en seguimiento, que tiene controles diarios, mensuales, anuales, que está tratada. O sea, digo, tiene más expectativa de vida hoy una persona tratada con VIH que una persona que no tiene VIH. Claro, de todas maneras recordamos que no hay cura, no hay una vacuna que la prevenga, pero sí han mejorado estos avances que recién vas a conocer. Sí, hoy en día no se conoce la cura para el VIH. Tenemos estos controladores ELIF que es un 1%, que es una cuestión excepcional y aparte, pero la persona con VIH, el VIH hoy en día se trata, no se cura porque el VIH se esconde en lugares específicos del cuerpo que llamamos santuarios inmunológicos, es decir, se puede esconder en el intestino, en el cerebro, todavía no se sabe bien. Y cuando la persona por algún motivo deja de tomar el tratamiento, estos virus que están escondidos se piensan a replicar y a multiplicarse de nuevo y vuelven a aflorar una alta carga viral que hace que la persona comience a bajar sus defensas. Entonces, no hay una cura para el VIH, sí hay un tratamiento. La persona tratada sí, se comporta como una persona que no tuviera VIH, no contagia, vuelvo a recalcar eso porque es muy importante el significado de indetectabilidad, igual a que no transmite enfermedad. Pero bueno, sí, como decías recién, todavía no tenemos la cura, pero está avanzando día a día todo lo que es tratamiento en tierra trivial y probablemente en poco tiempo tengamos, incluso hay pruebas de tratamientos subcutáneos a 6 meses. Digo, está todo avanzando, bastante avanzado. Si bien la concientización nunca ha sido lo óptimo como para llegar a la prevención más deseada, ¿puede hacer o puede existir que este nivel de avance en cuanto a controlar la enfermedad haga también que la gente se relaje en cuanto se dé a prevenirlo? Sí, desde ya arrancamos que no hay políticas de, por lo menos desde hace muchos años, que no vemos propaganda en donde nos muestre la importancia del uso del preservativo. No vemos, y esto hay que ser sincero, hay muchas políticas públicas de lo que es salir a repartir entregas gratuitas de preservativos en la vía pública, sí en los centros de salud, pero no en vía pública en general. Entonces, digo, hay una generación nueva con la cual no saben cómo se utiliza el preservativo. Hoy en día las relaciones actuales se comienzan a edades más tempranas que hace años atrás. Es imperioso, es importantísimo, medidas fuertes de políticas sanitarias en cuanto a lo que es utilización de preservativos sobre todo. Creo que la base está ahí. Es importantísimo poder concientizar sobre la utilización del preservativo para poder evitar la transmisión del virus del VIH. No solamente del VIH, hablo de sífilis, de hepatitis C, de hepatitis C. Entonces, estamos hoy en día en los niveles más altos, desde hace muchos años atrás, de jóvenes, también adultos, pero sobre todo jóvenes con sífilis. Es terrible, es feroz la cantidad de sífilis que hay hoy en día. Entonces, bueno, dependerá mucho del cuidado de cada uno y también nosotros de poder concientizar y persuadir a otros jóvenes para que utilicen. ¿Jóvenes? Yo digo jóvenes, pero también adultos. Tenemos pacientes adultos mayores, tenemos pacientes de 80 años que están tratados con VIH, digo, para que... Porque hoy también se prolonga, no solamente se inicia más temprano, sino también se prolonga la edad de las relaciones sexuales con un nuevo fármaco. Entonces, la utilización del preservativo es crucial.